Una ciudadana de Valledupar, quien es usuario de la EPS Sanitas, ha denunciado públicamente la falta de atención médica adecuada para tratar un tumor en su rostro. A pesar de tener todos los documentos al día y haber cumplido con los procedimientos requeridos, la paciente asegura que no ha recibido el tratamiento necesario. Yo tengo sanitario, estoy en este día porque yo tengo el médico cirujano y máximo facial, me mandó una prótesis y ellos no le han querido autorizar la prótesis. Tengo orden de cirugía, tengo todo autorizado, lo único que ellos no han suministrado son los materiales de la prótesis. ¿Qué tienen que hacer ellos? Suministrar los materiales a la clínica San Pedro para que la clínica San Pedro realice mi prótesis. Es lo único que yo estoy peleando, estoy peleando contra mi salud, que es lo único, no duermo, no como, ya no aguanto más. Yo también tengo familia, mi familia sufre. Yo tengo tutela, tengo desacato, ¿a dónde no ha ido? Ya cojo estos medios porque ya no tengo más dónde ocurrir, ya no puedo, ya toco puertas a todas partes y todo, todo, nada, no me hacen nada. Solo vaya a control, vaya a control, ya estoy cansada, vaya a control y nada, no me hacen nada. Yo tengo 20 años con este tumor, llevo 6 cirugías y nunca me han dado con el chiste. Que se pongan la mano en el corazón y vean por las personas que sí necesitan de verdad, no los que no necesitan. Porque aquí vienen, le autorizan a uno, le mandan una acetaminofén, una acetaminofén no sirve. Yo no tomo acetaminofén, yo tomo pastillas en cálculas, ¿por qué? Porque me calmaran el estómago. A mí lo que mandan son acetaminofén, yo no las puedo tomar. Las pastillas me tengo que comprarlas todos los días de mi bolsillo, que son 2.000, 3.000 pesos, que no son recursos para uno pobre. Que me ayuden, que me ayuden. Yo no necesito dinero, yo lo que quiero es una cirugía digna. Yo no necesito ayuda, yo no necesito dinero porque yo, así como estoy, he trabajado. Así como yo lo he medido, he trabajado, me ha sostenido porque mi ayuda del gobierno tengo al menos. Yo tengo un tumor mandibular maxilofascial, es benigno, pero necesito una cirugía urgente, ya que esto se ha reventado, ya que me está saliendo demasiado en mi cara, más en mi rostro. Fue en otra parte, de allí vengo, pero es en la cara, mírenme, cómo está mi cara hoy en día, tengo eso reventado. Eso yo en este año he sufrido más que todos los años. ¿Por qué? Porque he pasado rabiando, yo duermo, primero que todo, que si uno no duerme, todo se acaba. Mírenme, yo me estoy acabando en vida, yo no era así, yo era demasiado gorda. Amigo, en el día a día, si mi familia no está al lado mío, quién sabe qué sería de mí, porque los que me han dado el apoyo hoy en día, mi madre, mis hermanos, mis compañeros, mis hijos, primero que todo, porque si uno no tiene la familia que lo apoya a uno, no tiene nada. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.